El Banco Central de Nicaragua publicó un informe que muestra una reducción de la cooperación petrolera de Venezuela, importante fuente de financiamiento para el proyecto político del presidente Anil Ortega. Según este informe, la cooperación petrolera venezolana fue de 91.3 millones de dólares el año pasado, una dramática reducción si se considera que esta superó los 550 millones entre 2011 y 2013. Y para analizar los datos de este informe del BCN, hoy nos acompaña en el programa el economista y exdiputado Enrique Sáenz. Muchas gracias Enrique por estar con nosotros. Buenas noches Carlos, muchas gracias por la invitación. Se trata del informe de cooperación oficial externa que publica el Banco Central. ¿Qué representa para el gobierno del presidente Ortega esta reducción en la cooperación petrolera de Venezuela? Bueno, hay que comenzar por el principio. ¿Qué representó la cooperación venezolana para el régimen de Ortega? La cooperación venezolana es el instrumento fundamental, la palanca fundamental que utilizó Ortega para imponer su régimen. Sin la cooperación petrolera venezolana no habría sido posible que tuviéramos el régimen que tenemos porque esto le permitió a Ortega, en primer lugar, constituir un grupo económico poderosísimo que recibía más de 500 millones de dólares anuales líquidos físicos. Eso no es cualquier empresa en el mundo que puede darse el lujo. Esto, además de constituir un grupo económico poderoso, le permitió establecer alianzas con los grandes sectores del capital, porque una parte de estos recursos los depositó en bancos y obviamente si yo deposito en tus manos una cantidad importante de recursos, no tenemos otra alternativa más que ser socios, porque yo te tengo que cuidar y vos me tenés que cuidar. En tercer lugar, le permitió a Ortega recursos para comprar conciencias, para comprar voluntades y apoderarse del control de toda la institucionalidad del Estado. Y en cuarto lugar, le permitió disponer de recursos para distribuir en la clientela política con programas asistencialistas. De tal forma que en el plano social, en el plano de la alianza, en el plano del control político y en el plano del poder económico, la cooperación petrolera venezolana fue decisiva para que Ortega impusiera su régimen. ¿Y cómo va a afectar esta reducción, ese modelo impuesto por el presidente Ortega, un modelo corporativista pero al mismo tiempo populista? Bueno, ya lo estamos viendo y la gente ya tiene que sentirlo en sus bolsillos, ¿verdad? Porque antes de Semana Santa, solo para señalar un ejemplo, el régimen recetó a los usuarios del transporte intermunicipal, una alza en las tarifas. Ya sabemos que quienes utilizan el transporte colectivo intermunicipal son los sectores de menores ingresos. Eso fue un golpe directo a los bolsillos de los sectores de menores ingresos. ¿Por qué? Porque se acabó el subsidio a buena parte del combustible. Además, se acaban los recursos para seguir acumulando capital. Entonces, ¿qué hacen? Como controlan algunos negocios claves como la energía y el combustible, para hablar otra vez de combustible, entonces nos imponen esta vez a toda la economía nacional y a todas las economías familiares los precios más altos de combustible de Centroamérica y además unas tarifas elevadas. Entonces, esto que están dejando de percibir por la vía de la cooperación petrolera, lo están sacando, lo están compensando con los altos precios del combustible porque ellos controlan el negocio y con las tarifas eléctricas. No es suficiente, ¿verdad? Pero al menos tienen esta válvula para seguir esquilmando los bolsillos de los nicaragües. Ahora, ¿cómo se explica esta reducción? ¿Cuáles son las causas? ¿Estamos hablando de una caída en los precios internacionales del petróleo? ¿Estamos hablando de la falta de eficiencia, por ejemplo, de la estructura de PDVSA para producir o seguir produciendo petróleo? ¿La crisis política que está afectando a Venezuela? Si estuviera en un examen, te respondería todas las anteriores. Primero, que la crisis económica venezolana ha obligado, en primer lugar, a que paguen. Porque eso es algo que no se ha dicho. La deuda petrolera venezolana empezó a pagarse. En segundo lugar, las condiciones originales, que eran 50% en este crédito blando, casi una donación, y el 50% en efectivo, pues ya se cambiaron. Este informe trae una noticia bastante sorprendente. Y es que ahora solamente el 25% de crédito, el 75% tiene que pagarse en efectivo. Es decir, la concesionalidad original de la cooperación petrolera venezolana, pues se redujo a la mitad. Antes el barril de petróleo valía 100 dólares, se pagaban 50 y quedaba un crédito de 50. Ahora, si vale 100 dólares, ya sabemos que no vale 100 dólares, que vale 50. Pero es para efectos de cálculo, 75 tenés que pagarlo y 25 es lo que te queda como crédito. El informe muestra que el pago del servicio de esa deuda es mayor ahora que el dinero que se recibe en cooperación petrolera. Estamos hablando, según el informe, de 92 millones en cooperación petrolera en el año pasado, frente a más de 200 millones, que es el servicio de la deuda. Sí, a mí me sorprende y me parece realmente alentador que esta noche esté abordando este tema, porque el problema de la deuda externa de este país pareciera que no existe. Y este informe lo relaciono con otro informe que sacó recientemente el Banco Central, que es el informe sobre deuda externa. Al 2016 son 11 mil millones de dólares de deuda, de los cuales, redondeando, 6 mil millones corresponden al sector privado. Y de esos, casi 4 mil millones de dólares es la deuda petrolera venezolana. Entonces, el peso de esa deuda va a ir aumentando año con año, porque como decíamos antes y lo estás mencionando ahora, ya esa deuda empezó a pagarse. Uno tiene que escarbar, y me alienta también que me decís 200 millones de dólares, porque escarbar en las estadísticas del Banco Central, porque tienen escondido esto de las relaciones financieras con Venezuela, igualmente yo encontré que lo que se les esté empezando a pagar son alrededor de 200 millones de dólares. Y es una cifra que va a ir subiendo porque los vencimientos van subiendo. Esto significa que el flujo negativo, es decir, la diferencia entre lo que te dan y lo que vos pagas, ahora ese flujo es negativo. Y efectivamente es un flujo que a mí me da de alrededor de entre 90 y 100 millones de dólares en el 2016. ¿Qué impacto va a tener para la economía a corto plazo ese balance? Bueno, una persona tiene que ver, claro, obviamente hay diferencias, ¿verdad? La economía nacional como la economía familiar. En la economía nacional vos tenés ingresos y vos tenés gastos. Estos ingresos pueden ser las remesas, los resultados de tu trabajo que son las exportaciones, los créditos que recibís, las donaciones que recibís. Y a nivel nacional también, los gastos son las importaciones, lo que gastás y lo que pagás en los créditos que has venido acumulando, igual como ocurre en una casa. Lógicamente, si empezás a recibir menos cooperación, menos crédito y tus gastos se mantienen iguales, pues vos estás empezando a tener problemas. Entonces, esto de que los flujos empiecen a ser negativos, significa que tenés que empezar a afectar tus reservas internacionales, tenés que empezar a reducir tus gastos, como efectivamente ya no hubieron los buses, ¿verdad? Gratis para la gente que iban a los balnearios, que estaba muy bien que la gente se fuera a divertir. Pero ahora no solo no hubo buses, sino que los castigaron con el aumento de las tarifas a toda la gente, no solo a los que viajan a Managua o desde Managua, sino que estuve viendo las tarifas en el sitio del Ministerio de Transporte y es prácticamente todo el transporte intermunicipal de Emburra, a no sé dónde, de Quilalí, a no sé dónde, etc. Un castigo para el bolsillo de los nicaragüenses. Ahora, la pregunta clave que todos nos hacemos cuando tenemos una deuda es quién paga esta deuda, porque el informe presentado por el Banco Central dice que se va a pagar con financiamiento privado. Sí, aquí yo creo que es momento de emplazar a Daniel Ortega, a Daniel Ortega y a los cómplices de Daniel Ortega sobre esa deuda de alrededor de 4 mil millones de dólares que ellos la recibieron de manera fraudulenta como deuda privada, como recursos privados, que administró Caruna. Y en los informes del Banco Central, cada año colocan que es deuda privada que va a ser pagada por los deudores privados. Pero, ¿qué ocurrió? Que Maduro, con esto de la crisis política y económica, le impuso a Ortega que los activos y pasivos de Caruna pasaran a Albaniza, es decir, deuda y propiedades. ¿Y qué Albaniza? Una empresa que está formada por dos empresas públicas, PDVSA de Venezuela y Petronik de Nicaragua, la empresa importadora de Nicaragua. Entonces Ortega tiene que explicarle al país y asegurarle a los nicaragüenses que esa deuda efectivamente va a seguir siendo deuda privada y no la va a descargar sobre las espaldas de los nicaragüenses, porque eso sería un acto criminal que cancelaría cualquier posibilidad de desarrollo de este país. Y antes que caiga Maduro, Ortega lo que debería hacer es viajar a Caracas para lograr que Maduro, antes que caiga, condone esa deuda. Porque aunque siguiera siendo privada, de todas maneras es una hipoteca sobre la economía de este país. Ya representa la deuda externa total de 11 mil millones de dólares, 86% del PIB. Que si lo miráramos en términos médicos, es un parámetro que en economía ya quiere decir que el enfermo empezó a tener fiebre. Enrique, según información oficial, un 38% de este crédito petrolero ha sido destinado a proyectos sociales, como el subsidio al transporte y otros proyectos promovidos por el gobierno del presidente Ortega. ¿Qué ha pasado con este subsidio? ¿Qué ha pasado con estos proyectos en comparación con esta caída de la cooperación petrolero? Bueno, como mencionaba antes, durante el periodo de esplendor de esta cooperación, rondó los 550 millones de dólares. Llegó hasta 558, 560 en el 2013. 558, pero todavía hace dos años fue 450 millones de dólares. Bueno, cuando esto se reduce, pongámosle pues vendaje a 100 millones de dólares para facilitar el cálculo, obviamente vos ya no podés disponer con la alegría que disponías o con la irresponsabilidad. Entonces, el subsidio al transporte se acabó y ese es parte de los problemas que tenemos que ver hacia el futuro, ¿verdad? Porque al disminuir estos recursos solo hay tres alternativas. Uno, cortarlos, como efectivamente se han estado cortando. Otros, que tienen un costo político evidente, muy elevado, se transfieren al presupuesto general de la República, como ya ha ocurrido con el subsidio al transporte, con el bono solidario, etc. Y si vos lo incorporás al presupuesto, o tenés que cortar otros gastos, o tenés que elevar los impuestos. Entonces, este desplome a 100 millones de dólares, 93 millones de dólares, habrá que ver qué ocurre el próximo año, ¿verdad? Porque este es un impacto que se genera en el 2016, pero que lo vamos a sentir de aquí para adelante. De hecho, y lo repito, ya este golpe a los bolsillos de la gente de menor ingreso que se moviliza en autobuses tiene que ver con esto. Ese es el 38% invertido, según datos oficiales, en proyectos sociales y en subsidios al transporte. Veamos la otra cantidad, un 62% que ha sido utilizado para inversiones privadas. Bueno, le llaman el fondo monetario con fines de lucro. Así es como le llaman. Eso es lo que ha servido para acumular, para constituir este grupo económico que controla el negocio de la energía eléctrica, que controla el negocio del combustible, que tiene un banco y que tiene otro tipo de inversiones. ¿Qué garantiza que esos negocios sean rentables y quién supervisa esa rentabilidad y la eficiencia de esos negocios? Bueno, precisamente Confidencial hace, el año pasado, publicó una investigación sobre la cartera de inversiones de esta gente. la pulpería de albaniza. La pulpería de albaniza y allí es tragicómico porque es cómico pero es trágico que cultivo de gusano de seda para decir algo, ¿verdad? Unas cosas absolutamente disparatadas porque pensaban que el comandante Chávez era eterno, que este chorro de dólares era eterno y lo han administrado con irresponsabilidad sin ningún sentido empresarial y hay que decir que realmente independientemente de lo que pueda pensar uno de Chávez y del régimen venezolano, esta cooperación venezolana establecía condiciones para que este país diera un salto hacia adelante en términos de producción, en términos de productividad, en términos de infraestructura, realmente las condiciones para no seguir siendo el país más pobre del continente americano después de Haití porque hay algo que tampoco se ha dicho mucho y esto para que la gente lo conozca si me permití un minuto explicarlo, la cooperación petrolera venezolana vamos a facilitar utilizando que el barril de petróleo vale 100 dólares que fue la mayor parte del período entonces el 50% era un crédito y el otro 50% había que pagarlo pero por una concesión de Chávez permitió que no se pagara en dólares sino que se pagara en productos y entonces así Venezuela se convirtió en el segundo socio comercial de Nicaragua porque se exportaba azúcar carne café maní práctica buena parte de la producción nacional llegó casi a 500 millones de dólares las exportaciones hacia Venezuela y eso permitía que no gastara nada en petróleo prácticamente y que buena parte de la producción pequeña y mediana recibiera la irrigación de resultado de la venta a Venezuela entonces eso tuvo también un impacto en la producción y en los ingresos de los pequeños medianos productores eso también se acabó entonces esa oportunidad prácticamente esta gente la dejó pasar cuántos centros de excelencia tecnológica se han creado en estos 10 años ninguno cuántos institutos de primera de educación secundaria y educación técnica se han creado para generar la fuerza de trabajo indispensable para impulsar el desarrollo de este país entonces tristemente se trata de una oportunidad que han despilfarrado y esa es la principal responsabilidad más allá de la cuestión política de la dictadura de la dinastía de la violación de los derechos humanos es haber despilfarrado la oportunidad para que este pueblo pudiera ver luces de esperanza de superar el atraso y la pobreza otro economista que al igual que el exdiputado ha analizado a fondo los números de la cooperación petrolera venezuela que es Adolfo Acevedo preparó un informe gráfico en el que dice que albaniza se ha dejado un colchón de 500 millones de dólares en liquidez que significan estos fondos para que serían utilizados si en los reportes anuales del banco central que dedica una paginita a la cooperación petrolera y después uno tiene que escarbar en la estadística siempre llamaba la atención que había un último rubro que decía recursos sin asignar y variaban 100 millones 50 millones etcétera en el siguiente año no aparecía en qué habían gastado ese dinero realmente ese dinero es dinero líquido dinero físico que uno tendría que conjeturar que lo han utilizado para acumular capital físico y tenerlo de libre disponibilidad como se dice o como colchón o como reserva estratégica o como o para sacarla del país por distintas vías estos flujos ilícitos que hay de transferencia al exterior de capitales y asegurarse para un futuro o también está el proyecto del banco corporativo famoso sería utilizar ese dinero para crear este proyecto para sacarlo adelante bueno pero es mucho más lo que han acumulado que lo que está en el banco y la verdad es que con estos fondos casi da la impresión de un trabajo de albañiles no de ingenieros verdad de albañilería financiera porque en este informe aparece que la deuda con Venezuela se va a pagar con inversiones privadas cuáles inversiones privadas y uno va y eso si los funcionarios explicaran si la ley de acceso a información que aprobaron los diputados de Ortega también funcionara el presidente del banco central o alguien tendría que explicar cómo eso que aparecen 75 millones de dólares invertidos en en la refinería que nunca se construyó ya sabemos que un una instalación de almacenamiento de combustible bueno ya estaba terminada desde hace más de un año uno ya la vio bueno pues en el informe aparecen 75 millones de dólares que uno tendría que preguntarse en que se invirtieron entonces hay una serie de juegos y de rejuego aquí pero al final lo que queda es el monto de la deuda que ronda los 4 mil millones de dólares el pago de esa deuda que ahora la tenés que pagar y si cae Maduro un nuevo gobierno efectivamente tendrá que pedirle cuenta a Ortega con mucha menor flexibilidad que Maduro ¿verdad? porque aunque ha disminuido la flexibilidad de Maduro porque ya tenés que pagárselo tenés que pagarle la deuda tenés que comprarle en cash y te redujo la concesionalidad del 50% al 25% obviamente otro gobierno no tendría la misma flexibilidad con Ortega analicemos la parte política estamos en un año electoral hemos usted mismo lo ha dicho parte de este dinero se ha utilizado un 38% para lograr favores electorales prácticamente ¿qué pasaría con esto ahora que se redujo la cooperación petrolera de forma tan dramática? bueno yo no sé si tendríamos que llamarle año electoral porque año electoral supondría uno que hay un árbitro imparcial y en consecuencia que asegura el resultado de las elecciones que hay una participación amplia de las organizaciones políticas y en consecuencia que hay pluralismo que el régimen no tiene controlado el sistema electoral y que en consecuencia se van a contar bien los votos y que hay oportunidad de observación electoral nacional e internacional ninguna de esas cuatro condiciones existen pero el gobierno y el frente sandinista siguen manteniendo este sistema electoral como una forma de legitimidad hacia afuera del mandato que tiene el presidente Ortega y que tienen los municipios que hasta ahora han gobernado bueno una legitimidad cada vez menor y uno empieza a ver los síntomas de esa legitimidad Venezuela que hizo elecciones que contó los votos que dio participación a la fuerza opositora y que admitió el triunfo en las elecciones legislativas ya perdió toda legitimidad 20 países en el marco de la OEA se pronunciaron en contra de este régimen porque hay otras fuentes de legitimidad que no son necesariamente las elecciones y Ortega ahí va detrás en la misma fila nos queda ya poco tiempo para seguir analizando este tema que interesa mucho periodísticamente pero también en las audiencias la pregunta es de suspenderse o de terminar la cooperación petrolera venezolana Nicaragua puede subsistir bueno hay distintos factores que están empezando a desalinearse a Ortega Ortega empezó en el 2007 no lo olvidemos con los precios de los productos de exportación más elevados de las últimas décadas con la cooperación tradicional europea la cuenta de reto del milenio los fondos de apoyo presupuestario de la Unión Europea los suecos los noruegos los daneses los alemanes etcétera una cartera de proyectos una deuda externa que no superaba los 4 mil millones de dólares como lo dijo el ingeniero Bolaños mesa servida en los últimos dos años se le ha desalineado las exportaciones empezaron a declinar estos meses están repuntando no se sabe cómo vamos a terminar pero del año pasado a este se dejaron de percibir en concepto de exportaciones 200 millones de dólares en este informe de cooperación externa se refleja que los flujos de cooperación privado y públicos disminuyeron casualmente también en 200 millones de dólares los astros se le empezaron a desalinear a Ortega ha caído también el tema de la inversión en infraestructura que era uno de los motores de la economía también ha caído y esto casi no se dijo como esto de los voceros oficiales y oficiosos del régimen hacen una una polvareda que entre el 2011 y el 2014 la inversión privada mientras hablaban que tenemos 50 leyes aprobadas para el ambiente inversionista me la sé de memoria 37 mil millones fue la inversión privada en el 2011 36 mil en el 2012 34 mil en el 2013 33 mil en el 2014 y no hablamos de otro tema que está relacionado con esto que el costo de la corrupción el costo de la corrupción el último informe de Funides revela que más del 90% de los empresarios coloca a la cabeza de los obstáculos para el ambiente inversionista la corrupción y eso aunque no se ve termina sintiéndose y resintiéndose entonces no solo estamos hablando de la deuda petrolera venezolana del desplome de la cooperación petrolera venezolana de la desaparición virtual de Venezuela como destino de nuestras exportaciones sino que del impacto también de la corrupción en el ambiente inversionista lamentablemente se nos acabó el tiempo pero en otros programas tendremos la oportunidad de seguir analizando estos temas económicos y también a través de las columnas en Confidencial de Enrique Sáenz sí porque vine con mi ficha y no pude leer ninguna fíjate bueno mañana y mañana los lectores y la audiencia de esta noche podrán leer la columna en confidencial.com.ni muchas gracias Enrique gracias a ustedes chau chau chau